Bienvenido en Lingüe Amicapoli ¿Puedes aprenderlo? ¡Fantástico! Yo te puedo ayudar. En este video vamos a aprender los meses del año y mesi del ano. Genaio Febraio Marzo Acuérdate que la Z o doble Z siempre va a sonar como TS, como el sonido de Ipsac. Marzo Aprile Aprile Mayo Mayo Cuando encuentras dos consonantes juntas, generalmente es como si te atoraras en esa letra, como si la marcaras un poco más. Mayo Junio Junio G, I, recuerda que suena G y la G junto a la N suena como nuestra Ñ, como del niño. Junio Lulio 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 Esta G, L, I es un sonido que no tenemos en español. Es una combinación entre LI y EÑE. Vas a decir LI, pero vas a apretar tu garganta como si fueras a decir EÑE. LI Lulio Agosto Agosto SEPTEMBRE 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 ORTOBRE OTTOBRE NOVEMBRE 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 DICHEMBRE SE EÑE suena como CHE Dichembre. Muy bien, ahora es tu turno. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Pronto? ¿Listo? 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 ¡Molto bene! Muy bien, lo lograste. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y nos vemos en el próximo. Arrivederci. Hasta pronto.